La banda se dedicaba a realizar robos rápidos en urbanizaciones de chalés de la zona del Casar, cuando los dueños no estaban en las casas. Buscaban dinero, joyas o telefonía móvil. Era un grupo muy jerarquizado, un grupo que estaba bien estructurado y ellos iban por esas urbanizaciones, miraban en qué urbanizaciones habían salido, se habían ido a trabajar sus moradores y entraban saltando la valla perimetral, siempre entraban por las puertas traseras para que nadie les viera y se llevaban todo aquello que fuera de fácil transporte y que podían poner en el mercado negro lo antes posible. Los detenidos son tres hombres y una mujer de nacionalidad rumana, que estaban perfectamente organizados. Unos se dedicaban a robar el material y otros a darle salida a través de tiendas de compraventa de oro. De todas las inspecciones oculares practicadas no hemos encontrado ningún rastro de huellas ni restos biológicos. Luego también los mismos siempre accedían por las puertas y ventanas de aluminio traseras, nunca han forzado ninguna puerta principal. Aunque el grupo está desarticulado, la Guardia Civil no descarta más detenciones porque la investigación continúa abierta.